Muy bien, el siguiente ejemplo Aquí lo que tenemos es dentro de una raíz cuadrada Varios elementos que están expresados en potencias de 10 Y nuevamente la clave va a ser Aprovechar Propiedades de los exponentes Ok, aquí de entrada Podemos realizar Esta potencia a la 2 De todo De 2 por 10 a la 3 Que está dentro de ese cuéntesis Ok Entonces Esto de aquí Sabemos que nos da 2 por Bueno, 2 por 2 al cuadrado es 4 Y 10 a la 3 Aquí los exponentes se multiplican Ok Y nuevamente vamos a agrupar primero Los elementos Los números Y las potencias de 10 Las expresamos Aparte Entonces Tendríamos 16 Por 8 Por 9 Y las potencias de 10 Que van a hacer Se van a sumar Menos 4 Más 8 Más 8 menos 1 Eso nos da 3 positivo Y todo eso Sobre 4 Por 12 Por 3 Y las potencias de 10 Sus exponentes se suman Tenemos 6 2 menos 1 Nos queda 10 a la 7 Todo esto Lo sacamos Raíz cuadrada Ahora vamos a hacer Algunas simplificaciones Por ejemplo Aquí el 4 con El 4 con el 16 Cuarta 1 Y cuarta de 16 Es 4 Podemos también Trabajar El 8 con el 12 Tienen cuarta Cuarta de 8 2 Cuarta de 12 Es 3 Y luego aquí tenemos 9 con este 3 Y este 3 Entonces también Se cancela Ok De lo cual resulta Que nos queda 4 por 2 Que es 8 Por 10 A la 3 Sobre 10 a la 7 Muy bien O bueno Nos queda en realidad Un 1 Por 10 a la 7 Así que ¿Qué va a pasar? 8 entre 1 Es 8 Y aquí los exponentes Se van a restar 3 menos 7 Es Menos 4 Muy bien Ahora Pues aquí Recordemos que Un radical Es un exponente Fraccionario Lo voy a escribir Aquí abajo De tal manera Que nos queda 8 A la 1 Medio Por 10 A la menos 4 Sobre 2 Ok Bueno Aquí Simplificando El radical Raíz de 8 Sabemos Que eso da 2 Raíz de 2 Y 10 a la Menos 4 Medios Es 10 a la A la Menos 2 Ok Aquí como nos piden Que esto lo expresemos En Usando Notación científica Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Expresar ese 2 Raíz de 2 En su forma decimal Ok Entonces ¿Qué sabemos? Sabemos que Raíz de 2 Es aproximadamente 1.4142 Ok Entonces 1.4142 Por 2 Es 4 8 2 8 2 Entonces Esto es Aproximadamente 2.8284 Por 10 A la Menos 2 En realidad Ya está Expresado En notación Científica ¿Por qué? Porque Hay un Solo Número Delante Del punto Décimo